No. A Martín siempre le desea lo mejor, le desea lo mejor, sea con este chico, sea con cualquier otra chica. Bueno, pero te desea lo mejor, dices un chico lindo, guapo, soltero. Es mutuo, es mutuo, yo también le deseo lo mejor, no solo a ella, a toda la gente que yo conozco también igual, o sea, cada uno continúa su vida y sigue su camino y lo mejor para adelante. Pero bueno, Leslie y yo fue un romance público y todo, pero ¿estuviste con Sofía Franco? Hace muchísimos años, pero muchísimos, muchísimos años, y hoy es una de mis mejores amigas, y hablamos siempre y somos amigos y también igual, o sea, pero eso ha sido muchísimos, muchísimos años atrás. ¿Antes que tú tengas dos niños? Claro, muchísimo antes, claro. ¿Cuántos niños tienes? Tengo dos niños, Sebastián y Carelia, de 9 años. ¿Te casaste o no? Sí, me casé, estoy separado ya más o menos casi 4 años. Ya. Mis hijos bien con su mamá. Sí, pero tienes una buena relación con ellos, ¿no? No, de verdad que eso sí, mis hijos son mi motor y vida, o sea, eso sí te lo puedo, y cualquiera que me conoce lo puede decir, yo por mis hijos, todo, todo, yo todo lo que hago es para ellos, porque yo ya disfruté, yo ya viví lo poco mucho que me pudieron a mis padres. No, pero tienes una buena relación con tu ex, que es fundamental y básico. Sí, 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 al principio fue un poco complicado, ¿no? Pero después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que al final los perjudicados eran los niños. Así es, totalmente. Ya con la separación, ya... Ya es bastante.